hola mis chicas locas no sólo de los perfumes no sólo de los cosméticos hoy vamos a nuestras manitas a esas uñas me encantaría saber entre cuántas de vosotras os gusta haceros manicuras y mani y manejáis lo que son los esmaltes de gel que yo creo que hoy en día no hace falta ser una experta en lo que son hacerte las manicuras para utilizar los esmaltes de gel lo bueno que tienen los esmaltes de gel es que te los quitas cuando quieres porque se te hace esa capita de esmalte que no se va tan rápidamente como los esmaltes normales y hoy en día los podemos hacer en casa tampoco hace falta que tengas unas uñas naturales super largas porque efectivamente yo cuando como tengo que ir a trabajar y demás no puedes ir con uñas muy largas o al final algunas se te rompe entonces qué es lo mejor pues uñas postizas como estas utilizamos tips de uñas para ponernos las y estas estos tips que son blancos luego los pintas encima con los esmaltes de gel hoy vamos a os voy a presentar pues los esmaltes de gel que me han mandado desde rosalín los cuales pues aunque han visto montones de mis vídeos con las uñas y han querido colaborar con nosotros bueno antes de ver los colores os cuento lo que es la página de rosalín nos llega desde está en inglés y está en dólares pero aún así pueden hacen envíos desde otros puntos por lo cual si vives por ejemplo aquí en españa que sabemos que tenemos algunos problemas con las aduanas solamente tienes que especificarles que son para españa lo ven en el envío lógicamente y no lo envían ni desde eeuu ni desde reino unido lo envían desde otro punto para que nosotros no tengamos problemas con las aduanas aún así sus precios están en dólares que parte de ello de lo bueno que tiene es que a nosotros nos sale un poquito más barato porque por ejemplo tienen pack set de uñas de pintauñas los cuales están por ejemplo a 18 dólares con 99 y eso que quiere decir que a ti te saldrá sobre los 16 euros los que están a los packs de uñas a unos 15 con 99 los vas a encontrar por unos 13 euros siempre sumándole un poquito menos por la diferencia que tenemos entre el euro y el dólar también tienen esmaltes de uno en uno por si quieres colores específicos desde 3 con 99 dólares por lo cual pues nada restale ahí unos céntimos te sale más barato desde 3 con 99 6 con 99 y así como te digo lo podemos hacer en nuestras uñas naturales o en tips de uñas que es también lo que tenemos que utilizar con los esmaltes de gel la lámpara de secado uv que lo bueno también es que hoy en día solamente con ir a amazon encuentras lámparas de secado uv que son que ya a estas alturas están muchísimo más baratas aquí tengo la que yo utilizo tengo esta y otra más grande que se la preste a la hija de a la amiga de mi hija la cual pues oye un día que me la traiga pero teniendo dos me da exactamente lo mismo porque funcionan igual y ahora sí nos vamos a ir a los colores que rosalín nos mandó que aquí los tengo colores unitarios de uno luego tenemos los las colecciones vamos a ir viendo los colores tengo este fuera porque es uno de los colores que ya he utilizado en algunas de mis manicuras que es un azul muy clarito este es el color 02 aquí está y este es un color precioso parece blanco lo vais a ver así parece blanco pero tiene un ligero puntito de color azul y queda chulísimo porque luego por cierto tenemos los esmaltes de secado que tienes los normales o los que te dan efecto mate que esos también los utilizo mucho este color así un azul casi blanco o un blanco con un puntito de azul queda muy chulo muy bonito para hacer decoraciones vamos a ver otros colores que me han enviado y aquí tengo el once bueno vosotras que estáis conmigo en montones de vídeos os fijáis que llevo las uñas como ya os digo pues muchas veces lo que hacemos son uñas postizas y le ponemos esos colores para darles ese toquecito estamos con el once que vamos a ver qué colorcito es este es mira 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 qué pedazo de rojo potente precioso me encanta porque ahora estoy segura de que hombre en muchos países por lo menos aquí en españa ya sabéis que podemos salir mejor sin tantas restricciones y demás y ahora entre el pintalabios y las uñas yo creo que ya volvemos un poquito a esa dinámica color número 6 el número 6 que es es un nude rosa veis un nude de color rosa estos no sólo vienen bien para hacerte un color sino que son muy chulos para hacerte manicuras francesas si habéis visto mi instagram también os he puesto fotos de manicura francesa pero que están realizadas sobre lo que es una postiza así que con un poquito de maña se puede hacer vamos con el número 4 el número 4 px 004 es un rosa un poquito más alto el otro era más manicura francesa un color más carne y esto es rosa rosa princesa le vamos a poner nosotras el nombre tengo ahora el número cr el 01 creo que se repiten los números no serán las colecciones vamos a ver por aquí negro os gusta poner las uñas en color negro sino también estos mismos esmaltes lo que hace son decoraciones con ellos lo mismo que por ejemplo te puedes poner un esmalte de ese azul muy clarito o de un blanco luego haces decoraciones encima sobre ellos queda muy chulo porque casi haces como un efecto porcelana porque con un blanco un blanco roto así que sea brillante muy bonito y haces una pequeña decoración de flores y demás y queda súper bonito bueno este es el número 36 aquí yo estoy viendo mucho brillo mucho brillo mucho brillo y tenemos un tono plateado glitter pero total mira mira qué chulo super brilloso super brillo total esto es para fiesta vamos ahora con el número 7 a ver si este es el marrón porque les pedí unos unos números si es el marrón aquí está el marrón citó fijaros este colorcito marrón son chulísimos los tonos nude marrón mar hay todo tipo de marrones desde pues muy claritos a tonos más chocolate quedan chulísimos y os digo que en unas uñas no hace falta ni siquiera decorarlas porque si te pones unas uñas con un tono como este la sensación visual de este tono lo que hace es como una sensación como si fueran como las manos un poco más largas alarga las manos queda muy bonito y además este tipo de colores son muy elegantes en las manos lógicamente quedan muy muy bien vamos con el tono número 5 sí número 5 por cierto también tienen esmaltes de ojo de gato este es también es un tono parece rosa pero es un pelín citó un toquecito más naranja que el color que hemos visto antes igual un poquito más tonos princesa este es el número oeste también es brillo 32 número 32 y vamos a ver mira 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 bueno bueno esto es oye puedo hacer un mix entre el plateado y este rojo hacer la mitad de cada color y que quede espectacular así a tope de brillo siguiente este es el color número 31 y pues estando ahí en los 30 será también de brillo vamos a verlo por supuesto luego ya sabéis que en instagram os voy publicando fotos de manicuras este fíjate qué tono es un rojo pero tiene como un rojo con un puntito de marrón lo veis es que son como muchos labiales que a veces tenemos no es un rojo pero un rojo tirando a sangre pero con un puntito de colorcito marrón que hace que se oscurezca un poquito y aquí tengo el último de ellos creo que este es el secante pero con efecto huevo a ver no sé si se va a ver yo lo veo desde aquí pues sobre todo aquí en lo que es esto y qué es esto bueno pues cuando nos ponemos plan estos pintaguñas primero que nos ponemos una base transparente que es con lo que se pega digamos la uña al color lo ponemos en la lámpara después ponemos el color lo ponemos en la lámpara y para finalizar es el top coat el cual tenemos aquí pero este top coat lo que es la capa de finalizado tiene efecto huevo queda chulísimo también ha subido algunas fotos en instagram y lo chulo que tiene es que se te quedan como pequeñas motas en el sobre el color y se queda una un juego de tonalidad como un decorado es sobre las uñas que parecen como los huevos de codorniz estaba venga pensando cómo se llamaban estas aves esto es un top coat con la función de efecto huevo que queda chulísimo queda genial y es muy muy bonito así que esta era estos son los esmaltes que me han mandado muchísimos esmaltes chulísimos con los que primero vosotras que me vais viendo en todos los vídeos vamos a ir haciendo manicuras como siempre para cuando enseñamos nuestras cositas y vamos enseñando así nuestras uñitas y los esmaltes y te por supuesto también esas fotitos a instagram como siempre enlaces de la página web y demás os los dejo abajo para quien quiera seguir descubriendo un poquito más de los esmaltes de rosaline los cuales pues vamos a seguir probando disfrutando de sus colores amigas espero que os haya gustado un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós son buenas